¡Suscríbete al canal! Como hacemos todos los meses, le presentamos todo el equipo de Ultranoticias en dos partes. El resumen anual, recordemos qué nos pasó, cómo nos fue en 2016. Bienvenido. Continuamos. Regresamos. Bueno, y casi, casi como regalo de Reyes. Usted verá, en punto de las cero horas del martes 5 de enero, el Congreso de Puebla le tomó protesta a Víctor Carrancá como nuevo fiscal general del Estado. Cambio a la Procuraduría Fiscalía y se queda un periodo de siete años. Bueno, y después de muchas discusiones sobre los candados impuestos a las candidaturas ciudadanas en Puebla, el 9 de enero el Congreso aprobó las modificaciones a la Ley Electoral del Estado exigidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Se convoca a la 59ª Legislatura del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla a una sesión extraordinaria en la cual se llevará a cabo el día sábado 9 de enero del año en curso a las 11 horas. Segundo, el Honorable Congreso del Estado deberá ocuparse en la sesión extraordinaria. Pero en su quinto informe de gobierno, el gobernador Moreno Valles señaló que su actuación frente a la administración ha sido congruente y pidió no basarse en descalificaciones. Y pese a versiones que daban por hecho la alianza del PAN y el PRD para impulsar la candidatura de Tony Gally, el PRD Nacional desechó a principios de año esa posibilidad argumentando acuerdos incumplidos. El líder entonces era Agustín Basave, quien reprochó al PAN de Puebla las irregularidades registradas en el Consejo Político del PRD el 25 de enero, donde hubo retención de delegados y acusaciones de compra soborno a delegados. A Ericko Toneto lo golpeó y casi lo tira. Es presidente del Consejo. Pero no lo conocen. No lo conocen. No lo ubican como... No es consejero. Pero también había mujeres. Mujeres de seguridad. O sea, fue considerado como un golpeador para... Nosotros suponemos que deben de decir quién lo contrató y él debe identificarse quién es. Pero no está revisto. Aunque fuera del partido, eso no está permitido. Febrero empezó con un escándalo cuando el diario Reforma Público una nota titulada hipoteca Puebla, el gobernador, asegurando que este gobierno dejará endeudada la entidad 50 años. A través de los PPS, el jefe de la oficina del gobernador, Roberto Moya Clemente, aclaró que la empresa Evercore solo funge como administradora del IFIDE y comiso. Para el 24 de febrero, el titular de finanzas, Guillermo Edmundo Miranda, aseguró que su comparecencia ante el Congreso, en su comparecencia, que no hay deuda pública por los PPS y que más bien la deuda se ha reducido. La administración pública moderna y eficiente requiere de mecanismos modernos y eficientes para hacer más con lo mismo. Entonces, pues qué mejor que llegue un tercero que le arriesgue y que hoy podamos hacer más cosas con dinero de alguien más que no nada más con nuestro dinero. Por eso existe el crédito. El crédito no es malo. Nada más hay que saber usarlo y ser prudente en el uso. En este caso ni siquiera es crédito. Es un tercero que está dispuesto a arriesgar su capital con ciertas condiciones y mecanismos financieros existentes. Durante su segundo informe de labores, el entonces presidente municipal de Puebla, Antonio Gali, confirmó sus aspiraciones para contender por la gubernatura. Para el viernes 19 de febrero solicitaba licencia al cabildo para ausentarse del cargo como edil y buscar ese cargo que hoy ya tiene como gobernador electo. Tendremos que elegir nuestro destino. Yo por mi parte, con la misma transparencia con la que me he conducido, les digo que no pretendo ocultar mis aspiraciones ni mis deseos. Antes les dije que el futuro tendría su propio tiempo. Hoy les digo que el futuro nos ha alcanzado. Sería deshonesto negar los anhelos de servir. Aprovecharé las circunstancias de nuestro tiempo. Quiero que los 217 municipios vivan el progreso en sus calles, en sus hogares y en su vida de hoy. El 19 y 20 de febrero la Fiscalía del Estado informaba del esclarecimiento de algunos casos, dos, la desaparición de seis personas vecinos de Lomas de San Miguel que fueron asesinados y calcinados por órdenes de un empresario, Jorge Aduna Villavicencio, en venganza por un robo. Y la búsqueda de la joven Samaya Alejandra Márquez, desaparecida desde el 17 de aquel mes, febrero, con dos meses de embarazo, terminó cuando esta chica fue localizada sin vida en terrenos de Balsequillo. Además, el 9 de febrero fue encontrada sin vida la reportera desaparecida en Veracruz, Anabel Flores, levantada por un grupo armado del Estado de Veracruz. Y febrero cerró con un linchamiento. Pobladores de Chapulco asesinaron a uno de cinco presuntos secuestradores y ladrones de casa habitación. Un mes trágico para Puebla. Continuamos. Regresamos. El 1 de marzo, en un palenque clandestino en Cuatlancingo, un grupo armado disparó contra los presentes, mató a tres y secuestró a otros tres. Para el 29 de marzo, perdón, esto ocurría el 1 de marzo, para el día 29 el fiscal Carrancá informó que el móvil fue una venganza entre grupos de delincuentes. Bueno, hay una línea de investigación muy clara en ese sentido, pero ahí sí yo no puedo anticipar mayores datos. Se han recabado muchísimos elementos de prueba. Es una averiguación que no se ha dejado de trabajar. Tenemos, obviamente, material videográfico. Tenemos, obviamente, la declaración de todos los elementos de seguridad pública del municipio. Tenemos muchos elementos, pero no queremos anticipar absolutamente nada hasta que no tengamos perfectamente claro la identidad de los responsables y, obviamente, el grupo al que pertenece. El Congreso local aprobó el regreso del Registro Civil a las Juntas Auxiliares, reformando la Ley Orgánica Municipal. Para el día 23, el Gobierno Estatal dio cumplimiento a la recomendación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos por el caso Chalchihuapan. Va a acudir la autoridad competente, que es la Fiscalía del Estado, acompañada de la Secretaría de Gobierno a través de la Subsecretaria de Prevención y Derechos Humanos, que son las autoridades competentes que han estado llevando este caso particular para dar puntual seguimiento y acatamiento a la recomendación de Derechos Humanos. El día 25 de abril fueron hallados siete cuerpos abandonados en territorio poblano procedentes del Estado de Veracruz, entre ellos familiares de un líder de los Zetas. El 3 de abril arrancaron las campañas electorales en Puebla entre acusaciones de uso de recursos públicos entre Antonio Gali y Blanca Alcalá, sin candidatos independientes, porque en aquel momento el Instituto Electoral desechó las solicitudes, la suspensión de derechos estatutarios del diputado Luis Maldonado Vargas, más de seis presidentes municipales del PRD, el secretario general del mismo instituto, Carlos Martínez Amador y Antonio Gali, entre otros, se pronunciaron por apoyar todos al candidato del PAN, me refiero a Antonio Gali López, apoyar a su papá. En el PRI exigieron la renuncia de Fernando Morales por apoyar a Gali y no a Blanca. Y tras una serie de rechazos a su solicitud bajo distintos argumentos y de impugnaciones ante el Tribunal Electoral en contra del Instituto Estatal Electoral, el viernes 15 de abril, Ana Teresa Aranda recibió finalmente su constancia como candidata independiente al gobierno de Puebla. Arrancó campaña dos días después. En abril, el gobernador Moreno Valle entregó al Congreso la armonización de la ley de transparencia y acceso a la información con la ausencia de las bancadas del PRI y del Verde. La homologación de la ley de transparencia fue aprobada el 4 de mayo. Continuamos. Regresamos. Hasta el 4 de mayo se habían presentado 26 feminicidos en Puebla de manera oficial, informó el Fiscal General del Estado, Víctor Antonio Carranca. Y al calor de las campañas electorales, el PAN denunció penalmente a Blanca Alcalá por presunto enriquecimiento ilícito, tráfico de influencias y operaciones con recursos de procedencia ilícita. Y al líder municipal del PRI, José Chedragui, por entregar electrodomésticos. El PRI respondió con una denuncia penal contra el alcalde de Puebla, Liz Bank, por intervención en el proceso electoral. La candidata Blanca Alcalá acusó al gobernador por el uso electoral de la fotomulta y se sumó a la exigencia de que Roxana Luna y Ana Teresa Aranda concursaran y recibieran los recursos que el Instituto Electoral asigna. Como habíamos anticipado, se han presentado el día de hoy sendas denuncias contra su candidata Blanca Alcalá por dos razones fundamentales. La primera es por enriquecimiento ilícito a partir de una serie de publicaciones que aparecieron en medios de comunicación y todo relacionado con su declaración patrimonial fiscal y de conflicto de intereses. En favor del candidato del PAN y sin duda eso se ha hecho con la instrucción precisa del gobernador del Estado. Por eso hoy le he pedido a mi partido que presente ante la FEPADE una denuncia formal contra el gobernador Rafael Moreno Valle y contra el secretario de Finanzas. No es posible que en estos momentos estemos haciendo, estemos permitiendo que un delito electoral de esta naturaleza se utilice en favor de una campaña, de una reelección y en favor de este candidato. El 12 de mayo se llevó a cabo el debate entre los cinco candidatos a la gubernatura en las instalaciones del Complejo Cultural Universitario. La constante fueron las acusaciones sobre una elección de Estado, enriquecimiento ilícito y corrupción de la actual administración. Y al resultar ganador en la contienda por la mini-gubernatura, Antonio Gali sostuvo que su gobierno será de inclusión, por lo que es momento de darse la mano con todos los que participaron en esta elección. Creo que es muy necesario ver el lado humano, ver el lado sensible, ver el lado de que terminaron ya estas contiendas políticas. Es como cuando termina un partido deportivo, hay que darse la mano y a lo que sigue. Y efectivamente somos seres humanos muy sensibles, somos seres humanos muy receptivos, pero sobre todo muy responsables en las cuestiones que hacemos. Es más, fui más allá. Blanca es amiga mía hace muchos años, y ahora que si regresa, estará regresando al Senado, pues yo pedí, ya estaré tocando las puertas del Senado como las cámaras de diputados, para recoger recurso económico, para llevar programas y proyectos, y claro que ella tiene programas y proyectos igual que los otros candidatos, que son de beneficio al ciudadano. Y estoy totalmente seguro que como es una poblana 100% responsable, claro que va a haber lana para Puebla. Hechos lamentables. La madrugada del 10 de junio, un comando de encapuchados asesinó a una familia de 12 integrantes en Cochcatlán, dejaron heridas a dos niñas. El 12 de junio, un grupo de hombres disparó contra los asistentes a un partido de béisbol en Acatzingo, como resultado de un ajuste de cuentas entre grupos que se disputan el control de la zona para el robo de hidrocarburos. El 15 de junio, Oscar Anguiano, alcalde de San Matías Tlalancaleca, donde la población se enfrentó con huachicoleros y quemó 3 de 14 unidades con combustible robado, reconoció que los cuerpos de seguridad le dan protección a los maleantes, lo que generó una policía comunitaria. Un nuevo enfrentamiento y quema de vehículos se registró el lunes 27 de junio. Realmente el tema, el tema de que a veces la ciudad pública o estatal o federal se involucra, es un tema, yo digo, a nivel mundial, donde por desgracia a veces los que están dentro del equipo de la ciudad pública los entabean y les gana la mala voluntad económica. Y digo, no, no lo niego, posiblemente sí, y estuvieron involucrados, no lo niego, repito, pero a veces no puedo estar totalmente diario vigilándolos día y noche, ¿no? Entonces, sí, por supuesto, por señalamientos, sin señalamientos únicamente vía verbal, algunos ya se fueron, ¿no? De manera directa. No digo que estén involucrados ellos, pero algunos ya se fueron de baja, fueron cuatro los que de manera automática. Y el 18 de junio entró en vigor el nuevo sistema de justicia penal. Este año realizaremos dos casas de justicia adicionales, que no estaban proyectadas, pero que parece que pueden llevar la justicia más cerca de la gente, en Chautla de Tapia, en la Mixteca, y en San Martín, Texmelucan, en la zona metropolitana. Nuestras casas de justicia están pensadas para el largo plazo. Entendemos que el sistema, el nuevo sistema, va a ir creciendo de manera gradual. Bueno, pues hasta aquí la primera parte de este resumen anormal. Muchas gracias. La segunda parte viene los próximos días. No se la pierda. Y así tenemos presente qué vivimos y cómo vivimos en Puebla en este, ya yéndose, 2016. Buenas noches. Muchas gracias. Gracias.